Hola amigos, tía, profesor, ministro, alumna, alumna, flores, alumnos todos, alumnos tuyos de toda la cabina. Sin duda, esta evocación de todo lo que se ha recordado aquí, a mi me inspiraría hablar casi toda la edad. La visita de Marroco, por ejemplo, increíble, era el gran ministro de Goebbels, y aparece esas protestas. Yo recuerdo Marroco diciendo, no sé dónde estaban ustedes en el 39, yo me estaba listando en el alcance, y todo lo publicaron en España, en el alcance solemne, en Marroco, en el propio de Goebbels. Bergamín, Bergamín efectivamente, todo este núcleo estaba alrededor de estos personajes, que eran los personajes de la diáspora, de la diáspora franquista. Lo recuerdo Bergamín, que era muy afín a todos los sitios. Y un día también, en la 303 de Derecho organizamos una conferencia con Bergamín, y un compañero que era muy, digamos, simpatizante de Franco, y le hace un alegato en contra del desorden del gobierno republicano. Y lo veo Bergamín, me dice, señores, prefiero un caos vivo a un alfabeto mohá. Esas cosas. Eran los personajes. Y estos eran los jóvenes que nos introducían a nosotros. Porque era ese puente de generaciones que aquí se está hablando, efectivamente. Y Marroco era un puente en todo su identidad. Pues con todos ellos me crucé también. Porque no nos olvidemos que luego Ángel Rama también fue comentarista de Teatro Nuestro en Acción. Como era María Freire de Arte. Como se pedió días más tarde, cuando sacamos el correo de los viernes, en la época de la dictadura. Y con Manengo toda la vida. Hace pocos días, en Canerones, celebrando los 70 años de la primera edición del Semanario de Canerones, en el cual yo empecé mi vida periodística. Y ahí, digamos, celebramos nuestra vocación de sobrevivencia. Y bueno, ahí fue mi inicio. Yo tenía 17 años. Manengo ya era un personaje. Ya era un personaje, pero muy connotado. Muy resonante. Porque su otra etapa de marcha, en una época en que Marcha era un aglutinante intelectual muy, muy relevante. Muy relevante. Manengo era una referencia. Estamos hablando de un buen periodista de 20 y tantos años, nada más. Y Manengo marcaba, sin duda, en aquel momento, el mayor nivel periodístico. O sea, cuando yo lo conozco es cuando él ya asume el compromiso político. Inicialmente había rechazado, precisamente por esa condición. Y ahí viene también el personaje político. Porque Maneco era un colorado, eso, como, no sé, impensable. Si alguna vez dije, Maneco es colorado como son los blancos, cuando es blanco. ¿No? Porque decimos nosotros, los vallistas presumíamos ser mucho más racionales. Y los algodotadores blancos, hoy están racionalizados con el listo, y también con el muerto. Pero, en fin, Maneco era de una versatilidad. Aquí hablo como periodista. De una versatilidad. Usted recordó recién un programa de radio que se hizo en el 54. Era, estábamos en el mundial. Era el Uruguay campeón mundial del 50. Y en el 54 íbamos por la remata. Entonces, en el espectador se hace una omisión que se llamaba Hotel Tum Cuarto Piso. Era donde estaba alojada la delegación uruguaya. Y ahí, Maneco era el libre. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el diario. Viene un mujer y nos dice, ahí está uno, el espectador, que viene a buscar el libreto. Maneco dice, ¿qué es el libre? No, mi libre. La audición de hoy es. Mi libre. Se sentó a la máquina y hizo el libreto. Hizo el libreto en 15 minutos con esa versatilidad. Yo nunca vi, nunca vi, lo digo con toda oportunidad, nunca vi un periodista de esa versatilidad, de esa velocidad para escribir y de esa capacidad para escribir al modo cualquiera. Pero más de una vez, yo le dije, escribía al modo Borges y hacía una cosa como Borges, a la manera. Era, 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 nunca había un periodista de eso. Pero él tenía esa capacidad extraordinaria para escribir de cualquier tema y abordarlo por inteligencia o imaginarlo, porque más de una vez abordaba desde la imaginación tantos temas. Y fue también, en la vida política, un referente radical de la sabida democrática, de esa audición que acá se evocaba y que era con la diana Palleta. Maneco era esa cosa allí, en aquel momento enfrentando a Ardóñez, con el coloradismo, con el vallismo. Por, era, 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 era unas audiciones impresionantes. Alguna vez que él no estuvo, me pensó ser suplente, este, porque en algún momento que él viajó. Pero era imposible aquello, ¿no? Era una época, también, de una política distinta. No digo mejor, digo peor. En algunos aspectos quizás mejor, en otros quizás peor. ¿Por qué? Porque éramos todos muy pasionados. Bueno, yo el otro día recordé, cuando estaba Manolo acá, cuando hablaba, este, a ver el otro día, este, Canerones. Y yo le decía, digo, se suele decir que han caído valores y que la sociedad contemporánea mantiene más valores. Y yo digo, no, mire, no es así. Hay valores que se han acrecentado y valores que se han debilitado. Se han cambiado, se han modificado. Por ejemplo, han crecido los valores relativos al rol de la mujer en la sociedad. Son valores que han crecido indudablemente. Y otros que se han debilitado, desaparecidos. El honor. El honor. Nosotros todavía éramos la última generación que cultivábamos el honor caballerero. Si alguien nos agraviábamos, terminábamos las armas. Y yo, que me había formado los Maneco, hermano de Maneco, terminamos en las armas, se enfrentaba. Es una cosa insólita, insólita. Hasta el 8 de febrero, en que nos encontramos en la calle, Maneco me tira los brazos, volvimos a hermanarnos. Y así terminamos, hermanados, hasta el 15 de febrero de este año. Y en una de esas contratapas memorables, también hizo referencia. Hizo referencia a ese enfrentamiento nuestro. Propio de los tiempos y propio de la E. Porque todos los duelos eran entre familias, no la mayoría. Y el cual ya se batió, todos con políticos colorados, ¿no? Con varios, cuatro o cinco. Recuerdo que estuvo con Rivas. Y yo esperaba la noticia. Tú estabas ahí. Era la secretaria Maneco en la E. Y yo estaba con Juan Carlos, con Onés. Teníamos que recibir las noticias del dueño, ¿no? Y allá estaba un gallego, Ortigo Alverde, un gran periodista, ¿no? Que teníamos en Asomir. Y Juan Carlos y yo eran los que teníamos, estábamos en el teléfono esperando la noticia. Hasta que de repente, vamos allí, hizo enérico. Atiende Juan Carlos y empieza, Ortigo Alverde, que era tremendamente, me borra, me borra, me borra. Y hablaba, me decía, y me escribía igual. Y hablaba, y hablaba. Y entonces Juan Carlos le dice, carajo, gallego, ¿cómo estamos luis? Y rompió el lápiz. Lo cuento como testimonio del sentimiento afectivo, lo neto y el amor, lo neto y tú, por lo igual. A quien no frecuentó demasiado, a quien admiraba, sí, a quien le dedico nada menos que la escribiera. Entonces, Maneco fue una cosa, si se quiere, extraña. Porque, normalmente, el intelectual es, por definición, la persona del matiz. La intelectualidad lleva normalmente a él. Maneco era de matiz escribiendo. Era de una frontalidad fantástica en la vida política. Era una verticalidad que lo llevaba justamente a ese enfrentamiento pasional. O lo que estuvo en esos, en aquellos tiempos que estamos provocando. Y tenía ese coloradismo, ese coloradismo flores y turistas, que lo acompañó siempre y que lo hacía tan particular. Entonces, la verdad es que la convocatoria de emociones y de alegrías, hoy, sin duda, a mí me invade un sentimiento alegre. Pero no estoy buscando Maneco y contriste. Porque es nuestra propia vida, y sentimos que hemos pensado en muchas cosas, que cada uno hemos construido como hemos podido. Y yo siento que Maneco no es esos personajes que se desvanecen en el silencio de los tiempos, sino que, por el contrario, están en nuestro recuerdo, están en las letras que dejaron, están en los gestos, están en la pasión, están en ese desprendimiento para salir a la lucha, como tantas veces salió a la derrota interna, sabiendo que iba a ser derrotado, pero defendiendo la bandera, como lo hizo en su tiempo, como también se lo aconseja, por ejemplo, en algún momento de la vida interna, de la vida interna de nuestro partido, con esa pasión, esa interés, esa franqueza. Eso está en nosotros, el que está en nosotros tratar de poder transmitirlo, como nos lo transmitieron nuestros mayores a nosotros, podamos transmitirlo a esta nueva generación que alitea, y que sientan que hombres como esta, mujeres como esta, son los que han construido la cultura de este país, lo mejor de su democracia, lo mejor de nosotros. Agradecemos las palabras del Presidente Sankinetti, los invito a escuchar ahora al Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Buenas noches para todos, muy bienvenidos a esta Biblioteca Nacional, que como me gusta recordar siempre, es más vieja que la propia República, y eso dice mucho de nosotros, de los orientales. Una alegría muy grande estar aquí, una alegría muy grande estar rodeado de tantos referentes del Partido Colorado, empezando por supuesto por el Presidente Sankinetti, mi colega de gabinete, el Ministro Tabarri Viera, mi colega en el tiempo, mi antecesor en el cargo, el profesor Zaman Dufado, el Deputado Osquibani, que andaba la diputada, no sé yo, por ahí, pero capaz que era aburrido, Claudio Aguilar, el director del SODR, el señor Presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, un montón de gente que forma parte de esa colectividad que no es la mía, que fueron nuestros principales adversarios durante casi 200 años, y que hoy somos socios, socios sólidos, socios que nos apoyamos en un lazo de confianza mutua y de construcción de este país que todos los días se sigue construyendo. Una alegría muy grande también ver a la familia Flores, ver en la platea a mis primas, primas hermanas, Rosario, Inés, la Silvaira, Silva, que son a su vez primas hermanas de los hijos de Maneco y de los hijos de Carlos Maggi, y eso hizo que, si bien no hay lazos de sangre, siempre me sentí muy en familia entre los Flores y entre los Maggi. Con Manolo tenemos décadas de disfunción histórica con un logro imponente, que es que nunca nos pusimos de acuerdo en nada, pero sin embargo seguimos escogiendo con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Yo quisiera simplemente evocar mi experiencia como alguien muy joven que en la época de fines de dictadura y comienzos de democracia se encontró no con el Maneco Persona, que había tenido oportunidad de tratar, sino al Maneco Periodista. y el deslumbramiento imponente que provocaba en mí y en mucha gente de mi edad los textos que ese hombre era capaz de escribir. No teníamos idea de que se podía escribir así. Lo que conseguía transmitir, no solo racionalmente, sino efectivamente emocionalmente, con ese estilo, el profesor Toreo leía un pasaje que había un momento que lo muestra, que de golpe se dirigía al lector tuteándolo. Y era una cosa torrencial que nos arrastraba. Y uno no podía leer, si no tenía tiempo, lo mejor era no leer el primer párrafo de un artículo de Maneco, porque sabía que no podía soltar. Y que perdiera lo que perdiera, iba a seguir diciéndolo hasta el final. Recuerdo también ese otro semanario que publicó en aquellos años de apertura, radical, que era muy curioso, porque uno reconocía la pluma de Maneco en todas las páginas. Yo no sé si había lenguas de Maneco, que escribía ese semanario, pero Maneco estaba en todas las páginas. Era una prosa muy reconocible. Y creo que entre las muchas virtudes de Maneco fue que fue un excepcional prosista. Fue un excepcional prosista cuando hacía periodismo, fue un excepcional prosista cuando escribía textos más literarios, y creo que fue un excepcional prosista cuando hacía política. Los discursos de Maneco, aún para alguien que no formaba parte de su voluntad política, eran enormemente cautivantes. Tenía la capacidad de ejercer ese poder de seducción que tiene la palabra, que nos atrapa y no nos suelta hasta que aquel que es capaz de ejercitar ese poder decide soltarnos. Y lo hacía en todas sus formas. Y en ese sentido, yo creo que las fronteras entre el Maneco intelectual y el Maneco político eran muy porosas. El Maneco intelectual del 45 emergía permanentemente en un artículo periodístico, en un discurso político. personalmente no comparto esa sensación de que haya sido una pérdida para la cultura uruguaya que se haya dedicado a la política. Creo que simplemente se transmutó. Y creo que los intelectuales y los académicos cometen un error de apreciación grave cuando creen que alguien que pasa de la actividad cultural o de la actividad académica a la política pasa a una actividad menos exigente. Cuando los dicen eso no entiende nada de política. La política es una de las actividades más difíciles del mundo y que exige una mezcla de claridad mental, racionalidad, intuición, inteligencia emocional. que es muy difícil de lograr y que cuando se logra se producen esas figuras inolvidables. Yo creo que Maricu fue divino entre la cultura y la política y que le hizo bien a las dos. Y que parte de su excepcionalidad consistió exactamente en eso y en que lo hiciera sin complejo, sin pedir perdón, sin sentir que estaba abandonando algo sino al contrario me parece sintiendo que se enriquecía y que ha sido un aporte que pocos podían hacer. Creo que de muchas maneras Maneco Flores Mora sigue presente en este país. Sigue presente entre todos nosotros y déjenme contar que es algo que a mí me gusta mucho porque es como una especie de materialización un tesón. Como nos pasa normalmente a los ministros yo tengo un fotógrafo contratado por el ministerio que me sigue por todos lados y me saca fotos. Es un gran fotógrafo que saca excelentes fotos. También saca excelentes fotos de fútbol porque es fanático de un cuadro que no voy a mencionar para no tener un problema porque si es de esa idea y yo no quiero contarles que ese fotógrafo que está sentado ahí es Juan Pablo Flores Nieto de Maneco Flores. Muchas gracias. En esta mesa de lujo y el Correo Uruguayo diseñó en homenaje a Manuel Flores Mora un sello. Sello que vamos a descubrir ahora con fotografías de sus mil nietos que pasan para allí. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.